Dicen los que saben, Álvaro, que no te pueden rematar dos veces dentro del área, porque esto generalmente termina en gol, y así termina ganándole León a los Tigres y avanzando a la final. Termina justamente con ese gol que vos decís, dos cabezazos en el área es gol, pero también se dice que no te pueden hacer dos goles antes de los primeros 15 minutos, y te hacen el primero a los 9 y el otro a los 14. Entonces, desde ahí yo no sé si fue un problema de concentración, si fue un problema de que se entró frío, como se dice en el fútbol, que no se calentó bien, que te sorprendió el León. Son equipos que vienen jugando, creo que es el tercer partido en una semana, porque dos de Conca Champions y uno de la liga regular se conocen perfectamente. Tigres es un gran equipo, pero ya se lo criticaba un poco cuando en el Piojo Herrera, yo recuerdo que decía que había algunos jugadores que ya tenían una edad avanzada, y ahí se le pegó mucho al Piojo, pero ahora parece que físicamente también lo están sintiendo. Va a ser una muy linda final, ¿no? Porque el AFC, Cherundo lo encontró un equipo que ya no es tan vela dependiente, que ya tiene delanteros rapidísimos que andan muy bien, que cuando juega Carlos Vela juegan a otro sistema que también es muy bueno, porque Carlos le da mucha pausa y tiene una técnica individual espectacular y una pegada preciosa con la zurda, pero va a ser una muy linda final de ver y bueno, vamos a ver porque en la que pasó hace dos, tres temporadas, Tigres la ganó bien contra el AFC. Creo que este LFC es más que el que jugó contra Tigres hace unos años. Y yo creo que León va a estar en la liguilla. Sí. Y creo que va a ser, como George Best, el quinto Beedle. Mira, yo te voy a decir una cosa, y justo por encima del Pachuca. Yo te voy a decir una cosa, y justo estaba en la tarde pensando eso. Ojo con León, ¿eh? Porque es un equipo peligroso. Ayer creo que comentábamos justamente esto, ¿no? Le faltaba Mena, le faltaba Ambriz, no se había recuperado Barreiro, no había jugado Frías. Esta es la de hoy, Ceci. No, Ceci, esta es la de hoy, por eso mismo. Pero no había jugado, por ejemplo, Mena no jugó el partido pasado. No, Tecillo no jugó el partido pasado. No jugó Ambriz tampoco. Este equipo es completito, línea por línea. Y una de las cosas que maneja muy bien Larcamón, y que es, digo, es importantísimo en un equipo de fútbol, es ser un equipo maleable. Te puede jugar con cuatro, te puede jugar con cinco atrás. ¿Sí me entiende? Y tiene jugadores para eso. Y tiene recambio también. Este equipo es muy peligroso. En este torneo y en la liguilla también, ¿eh? Ojo con León, ¿eh? Está bien dirigido, Fabs, este equipo de León. Muy bien dirigido. La verdad es que a mí me gusta mucho la idea del Larcamón, ¿no? Yo creo que es un técnico con ideas frescas que le imprime su sello propio al conjunto de León. Pero yo no creo que va a ser el campeón continental, ¿eh? Yo creo que el AFC es un equipo que hoy por hoy es mucho mejor que León. Es el único equipo invicto en la MLS. Además, vienen jugando muy bien, o sea, contra el Filadelfia. Digo, son dos equipos que ya se conocen porque jugaron la final del torneo pasado de la MLS y le pasó por encima a Los Ángeles. Ahora parecía que por ahí tenían una oportunidad y al final cerraron y cerraron bien y con contundencia. Y León, cada que se enfrenta a equipos de la MLS en este torneo, siempre sale descalabrado. Así es que yo creo que hoy por hoy es mejor el equipo angelino que León, sobre todo para esta final. En el fútbol mexicano, Claudio, no se puede dar el lujo de perder dos finales seguidas contra equipos de la Major League Soccer. Correcto, Jorge. Sí, el torneo pasado Pumas pierde la final con el Seattle, ¿no? Y que Seattle representó en el Mundial de Clubes, que por cierto no lo hizo bien. Y ahora el LFC coincido con Álvaro y con Fabiola, que este LFC lo veo mucho mejor. En alguna ocasión también ya León se enfrentó al LFC. Sí, en León le pusieron un baile, se puede decir, cuando dirigía a Nacho Ambriz, a ese León. 3 a 0 parece. Y luego acá tienen Palencia, ¿no? Que lo tienen en la banca. O sea, está bien armado este equipo, ¿eh? A ver, mira, los equipos con más títulos son mexicanos. 37 veces han ganado este torneo, 20 subtítulos. Los costarricenses han ganado 6 y los norteamericanos han ganado 3. Yo me acuerdo que el último que había perdido era Pumas también, contra el Zapriza. Correcto. ¿No? Después pasó, hubo una hegemonía importante de equipos mexicanos y otra vez Pumas perdió. Ahora, yo creo que León también está jugado a este torneo, porque es el único torneo que le falta a León, ¿eh? Ganarla con la Champions. Sí, yo sé que están jugados a este torneo. Va a ser un partido complicado. Sí, claro. Digo, porque Los Ángeles no es un equipo que te vaya a regalar nada, la final es allá, por cierto.